¡Feliz año Team Tresco! ¿Cómo estáis? Yo estoy muy, muy, muy contento Empieza un nuevo año, primer vídeo del 2020 Y creo que es un vídeo que os va a encantar, ¿vale? Es un vídeo muy especial Que va a estar partido en dos partes Ambas cosas son cosas que hacía tiempo que quería hacer en el canal Primera parte, como veis detrás mío El setup ya está acabado Ya tengo todo lo que quería poner Después de muchísimo tiempo Así que, ¿qué vamos a hacer en la primera parte? Os voy a enseñar el setup No solo lo que está aquí detrás mío Sino también lo que no veis Lo que está aquí, aquí, aquí Todo con lo que trabajo, mi ordenador, mis pantallas Todas mis cosas, ¿vale? Mis luces, bla, 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 bla Os lo enseño ahora Y después, en la segunda parte del vídeo Como habéis visto en el título Vamos a reaccionar a Carlos Aloce Para mí es la mayor promesa del conocimiento español actualmente Ya no sé si se le puede considerar promesa, ¿vale? Porque ya es una realidad O sea, ya lo está petando actualmente en la ACB con el Zaragoza Y los chicos de la ACB me han preparado Un pequeño vídeo de highlight De sus mejores momentos Desde que está jugando en la ACB Para que reaccione, ¿vale? Tengo muchísimas ganas de hacer este vídeo Espero que vosotros también tengáis muchas ganas de verlo Así que, ya me callo Y vamos ya con el vídeo Vale, para empezar Esto es algo que me llevó muchísimo tiempo, ¿vale? Muchas horas Que es la puerta Está insonorizada aquí, bastante currado Y nada, creo que es muy guapa así Y ahora sí vamos para adentro Es una habitación bastante pequeña Tiene bastante de eco Por eso puse la puerta Y todo esto Son espumas al final que van muy bien Para que no rebote tanto la voz Vale, pasa, pasa conmigo Pasa conmigo, ¿vale? Aquí está la joya de la corona Aquí me tenéis editando Es mi nuevo ordenador Es un Mac Yo trabajo con Mac desde el principio Y cuando me compré Este ordenador más de pie Más potencia y tal No quería cambiar Así que me cogí este Por aquí detrás Tenemos el Cam Link, ¿vale? Que es esto de aquí Que es del Gato Gaming Todos los productos que os comenté Tendréis en la descripción Los links, ¿vale? De todo Tanto del Gato Como de Thunder X3 Que es esta gente Lo tendréis todo, 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 todo Por otro lado La capturadora, ¿vale? La HD60S Plus También se puede utilizar En Mac, ¿vale? Que como os he dicho Pues es lo que uso yo Que la capturadora La tengo por aquí detrás, ¿vale? Aquí la tenemos Vale, por aquí tengo la cámara ¿Vale? Es una cámara que me dejó Spursito Me va súper bien Antes grabado con el propio móvil Que está grabando ahora Estoy muy, muy contento Creo que se me ve muchísimo mejor que antes Y esto es un micro de la propia cámara Para cuando grabo en exterior Y aquí tenemos El Gensi Blue, ¿vale? Que es el con el que grabo ahora Es el micro que usan la mayoría de youtubers Porque va súper, súper bien Por aquí tengo la Play Y aquí son los casos que uso Para jugar a la Play, ¿vale? También son de Thunder X3 Los vais a dejar de tener en la descripción A mí me molan mucho las luces Cuando estás jugando Se van moviendo Creo que es algo muy, muy guapo Y nada más Son los cascos que van muy bien El soporte de la pantalla, ¿vale? Veis que también tienen los LEDs por debajo Se pueden cambiar Se pueden poner colores como estos Tengo el blanco puesto Y mola también porque tienen los USB Puedo cargar el mando Bla, bla, bla Hacen micro Aquí tengo un ventilador de Procex También lo vais a tener en la descripción Las luces Las mejores luces del mercado Las tienen los mejores youtubers No sé por qué las tengo yo Pero son las del Gato Gaming también También tendréis el link en la descripción Son increíbles Las puedo regular desde el propio ordenador Pues dependiendo si quiero más luz, menos luz Bueno, mil cosas Son brutales Ah, importante Muy importante Que no se me olvida La mesa La mesa también es de Thunder X3 Como veis es la marca que me ha mandado todas estas cosas Aprovecho para decir Muchísimas gracias a ellos Porque sin ellos Este setup no sería posible No estaría tan tan guay como ha quedado Es una mesa La forma que tiene Tiene las patas así ¿Vale? Lo que va muy bien Para cuando estás jugando No te molesta nada ¿Veis? Lo veis aquí Y la otra cosa que no se ve Pero me encanta Aquí para poner los cables Y que están bien recogidos Y no tener el ladrón En el suelo Y finalmente La sillita Yo me coge toda negra Porque me encanta el color negro Os voy a dejar el link en la descripción Como todos los productos Y hay muchísimos colores ¿Vale? O sea que podéis pillar La que queráis Yo de verdad Esta estoy O sea Muy, muy, muy contento Me paso muchas horas aquí Tanto jugando al 2K Como editando Como grabando Y bueno Estoy enamorado de esta silla Para mí es lo favorito De todo el setup Y nada Si la queráis pillar Tendréis el link ahí debajo ¿Vale? Y más así decorativo Esta comieta Supongo que ya os suena Es la comieta que me firmó Vamos a ver aquí A Jackie Santetokounmpo Creo que era Estaba claro Que tenía que ponerla En el setup O sea Yo me encanta Es un recuerdo Que voy a tener Por toda mi vida Igual que esta Que es la camiseta Del básquet contra el cáncer El evento que jugamos Ahora a finales de año Donde nos juntamos Mucha gente relacionada Con el baloncesto Para combatir el cáncer Y nada Para mí es una comieta muy especial Y que la quería tener aquí También porque voy a mi nombre Aquí La placa de los 100.000 Algo que tardó muchísimo En llegar Y finalmente La tengo por aquí Estoy muy muy contento Un pequeño recuerdo De Félix Cuando estuve en Estados Unidos Esta caja de dos Que me gusta mucho La tengo aquí un poco de polvo Por aquí Son mis zapatillas favoritas Que tengo Son las Jordan 12 De FIBA ¿Vale? Del mundial de China Si algún día puedo Voy a intentar que me las firme Ricky Rubio ¿Vale? Entre tú y yo Porque fuera me pide el mundial Y creo que quedaría muy guapo Que estuvieran firmadas por Ricky Por aquí Las zapatillas Las KD De versión YouTube Creo que necesita poca explicación De por qué las tengo aquí Por aquí debajo Un balón de la Euroliga De cuando grabé la serie De Eurogame Aquí los cuatro juegos Que tengo de la Play Porque no tengo más Un pequeño recuerdo De Grecia De cuando fui con el de Tocumbo También Un libro de Kobe Bryant Y por aquí nada Una gorrita de Nike El balón del 2K20 Una gorra de los Orioles Y ahí cajas y cables Ah Y no se me olvide Por aquí debajo Aquí debajo Aquí debajo Esto de aquí Que ocupa tan poco espacio Es el Croma ¿Vale? Últimamente no lo estoy usando tanto Porque quiero enseñar bastante En mi setup Pero ahora ya Dentro de nada Las reacciones Y todo lo que haga Voy a volver a usar Mi Croma ¿Vale? Donde empecé Donde me siento tan cómodo Y mola mucho este Porque es muy fácil Si lo quiero usar Lo saco Lo levanto Y ya está No tengo que hacer nada más Es súper cómodo para mí Que tengo un espacio tan reducido Me va perfecto Y nada más Creo que no me dejo nada Este balón Es el que tengo Para cuando me enfado Es el que cuando el 2K Sobre todo Y pierdo Le pego puñetazos Y creo que Ya estaría Nada más Hasta aquí mi setup Ahora que ya habéis visto mi setup Espero que os haya encantado No sabéis La de horas y dinero Que me ha costado Pero Yo estoy enamorado Espero pasar muchos horas aquí Muy buenos ratos Y ahora sí Vamos ya con la reacción A Carlos Alocen Antes de nada Muchísimas gracias Tanto a la CB Como Movistar Plus Por cederme estas imágenes Y por prepararme este vídeo Y vamos allá A ver que se trae Carlos Alocen En mi opinión La mayor promesa española Actualmente Vamos allá Vale Primera jugadita Contra el Barça Si no me equivoco bien Creo que tengo bastante buena memoria Con esto Esta fue la primera canasta De Carlos Alocen En la ACB Si no me equivoco Es temporada pasada ¿No? Espero que sí Vale Me ataco de poré Alocen Alocen Desde medio campo Muy facilito Da igual Tengo 18 tacos Pero me la tiro de medio campo Y la meto Fácil Fácil Sin presión Da igual Si estoy jugando contra la Baskonia Da igual Cojo Tiro de medio campo Y la meto Ya está Tampoco pasa nada ¿No? Sí Vale Taragoza Peña Esto también es de la temporada pasada Porque está la probita en la peña Venga Da igual Desde luego Venga Da igual Soy el de Villan Este partido me acuerdo Que Zaragoza hizo un partidazo Ganó de 40 a la peña O sea Brutal Y aquí a falta de 3 minutos Ya Alocen Tira desde medio campo Desde luego La mete Limpia Fácil Asistencia A Fran ¡Buf! Flipa Y la reacción de Alocen Es un tío bastante tranquilo Fijaros bien Es un tío Que bueno Que sí Que es muy intenso Pero es tranquilito Se vuelve el ojo Y tal como hace el pase Ya empieza a gritar A la grada Vaya pase Vaya pase Vaya pase Se lleva el pivot Y se la pasa por detrás Contra la Barça Esto es extraño Este va contra Pangos ¡Buf! ¡Buf! Pangos es un gran defensor Un pase Totalmente consolidado Es el futuro que se acerca Sí, sí Es que ya está aquí ¡Ya está aquí! Míralo Míralo Es un crack, tío Contra el ataque ¡Uf! ¡Oh! 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 Me acuerdo que en la misma jornada Jornada Creo que fue un Neno Que hizo una jugada parecida Y las comparaban Y eran brutales las dos ¡Oh! Asquil El movimiento es brutal Pero es que la velocidad Con la que ejecutan Por detrás Venga, otra Minotich Da igual Que es flojito Minotich Voy allí Por detrás ¡Dos más uno! ¡Oh! Este tío está loco Este tío está loco Este tío está loco Yo te digo la cosa A mí me voy defiendo Minotich Y tal como se me pone delante ¡Pum! La paso Yo no la quiero No me quiero llevar un gorro El tío le ataca por detrás Zurdita Y dos más uno ¡Qué buen pase sin mirar, tío! Y el chico que finaliza También es muy joven Zaragoza Actualmente es el equipo Que el club Que más apuesta por los jóvenes Son jugadorazes Los que están saliendo Contra el Real Madrid ¡Pum! ¡Sí, mira! ¡Pum! ¡Pum! Es que ¿Soy yo? O hace todo contra Juego a brazos Esto es contra Campacho O sea Parece que Que haga las jugadas buenas Siempre Contra equipazos Juego a brazos Otra vez contra el Madrid Contraataque ¿Cómo corre, tío? ¡Qué bueno con la izquierda, tío! Vaya pase, tío Vaya pase Yo creo que sus pases Es de las cosas Que más me gusta de él De cómo la pasa Cómo lee el juego Es muy joven Por lo bien que ve Como lo que está pasando En la pista, ¿no? Es verdad que es un video corto Pero son grandes jugadas No, no nos olvidemos Que es un chico De 18 años Jugando en la ACB Algunas jugadas Incluso tenía 17 Me parece una locura El de Sparpaco El que juega Si tú No sabes Que es un jugador Joven Y no le ves la cara Lógicamente Porque tiene cara de niño Nunca dirías Que es un jugador Que solo lleva Dos años en la ACB Estoy seguro Que va a traer Muchas, muchas alegrías A la afición de Zaragoza Como ya está haciendo hasta ahora El Zaragoza En sí, el equipo Está haciendo una campaña El de la ACB Espectacular Y vamos a ver Qué pasa con Carlos Alocen Lo que está claro Es que tiene un futuro brillante Lo vamos a seguir desde muy cerca Y nada más chicos Espero que os haya encantado el vídeo A mí me ha encantado Poder compartir algo muy mío Algo con lo que he trabajado muchísimo Y después hacer una reacción Típico del canal Para empezar este año 2020 Que viene con mucha fuerza Que tengo muchas cosas preparadas Y que creo que juntos Nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien ¿Vale? Como siempre digo Dejar un like Suscribirse en los tags Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!